Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Muy bien. Esta oración que les he compartido es el fruto de la cátedra que tenemos en la Facultad de Teología. O sea, todos los que estudian teología tienen que llevar un curso que se titula Cátedra de Santo Toribio, que dura seis meses. Entonces, con motivo de la COVID, yo le propuse que cada uno elaborase, crease una oración. Y un hermano franciscano, Nilquiadis Guamán Zurita, pues propuso y creó esta oración con la que hemos comenzado la charla. Como ven, el título que yo le he puesto es un poco provocativo. Y aunque solo sea para Sandro, se la doy con todo el cariño. Como si yo estuviese dándosela a un millón de personas. Ahí le estoy dando yo un abrazo a Santo Toribio, que ven que está confirmando a Santa Rosa. En el retablo de Mallorca de Campos, donde él nació. Y lo que tengo como virtual, como virtual la foto, es una convivencia que tuvimos todos los cruzados hace cuatro años cuando yo estaba en España. Y aproveché para llevarles allá y les mostré justamente el retablo y las huellas toribianas ahí en Mallorca. Como ven, la imagen representa lo más destacado, podríamos decir, el momento cumbre, podríamos decir, de la vida de Santo Toribio. Cuando confirma a Santa Rosa, es el encuentro del santo de América hasta el 2006, el único canonizado de todos los obispos de la historia de América, confirmando a la que es patrona de América Latina y Filipinas, Santa Rosa. Y yo he titulado la charla ¿Qué diría el santo Toribio a Pedro Castillo, Keiko Fujimori y a los peruanos del 2021? Porque lo mismo que el doctor José Antonio del Busto, cuando presentó mi libro, Crisol de lazos solidarios, lo consideró como uno de los forjadores del Perú y de América, por tanto, del Bicentenario. En este momento, la hermandad de Santo Toribio está viviendo la novena de Santo Toribio. Uno de los grandes sueños que yo he visto cumplidos, después de dedicarle miles de horas a Santo Toribio, publicar varios libros, decenas de artículos, que haya una hermandad aquí en el Perú. Y miren, el directorio general de la hermandad, pues, organizó una conferencia el 22 de enero del 2021, este año, para celebrar el tercer aniversario de la constitución de la hermandad. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, yo titulé esta charla con ellos, Santo Toribio cabalga de nuevo, porque, después de mucho suplicar que en el Perú hubiese una hermandad toribiana, pues, se creó. Por primera vez, a hombros de una hermandad hecha y derecha, nacida al calor del impulso de Monseñor Óscar Aquino, el popular fundador del entrañable coro de los Toribianitos y director del externado de Santo Toribio. Y yo pedía que el ejemplo de santidad sencilla, solidaria, inculturada, que cunda especialmente entre los fieles. Aquí tienen el momento en el que salió la hermandad por primera vez. Saben que está en la parroquia de San Lorenzo, en el corazón del Rímac. Miren con qué cariño salen estos antiguos alumnos del externado de Santo Toribio, entre los cuales se encuentra nuestro querido Eder, ¿verdad? Que no está ahora con nosotros porque está atendiendo a su papá, por el que estamos rezando, ¿no? Don Jesús Falcón. Nos unimos, nos unimos a él. Él estudió en el Colegio Santo Toribio. Ahí tienen a Monseñor Óscar Aquino y a uno de los Toribianitos. Y ahí el momento de la primera salida procesional. Fíjense que hay ilustres miembros de esta hermandad, como Saldaña, alcalde de Comas, y que tiene toda una propuesta política para el Perú. Bien, vamos caminando tras las huellas de esta hermandad. Monseñor Castillo, cuando entró como nuevo arzobispo, me pidió que le diese cuál había sido la ruta de Santo Toribio. Y yo le envié, tal como indican, los documentos, porque entra por la iglesia de San Lázaro, desde ahí llega hasta Santo Domingo, y desde Santo Domingo a la catedral. Ahí está con el padre Óscar Aquino. Fíjense, una de las decisiones, cuando él entró como arzobispo, fue que no se jubilase, porque ya tenía más de 80 años, y le renombró como párroco de San Lorenzo. Ahí, en la iglesia de San Lorenzo, con la querida hermandad. Y yo titulé esa charla Soñemos con el Papa Francisco y con Santo Toribio. Un mundo nuevo, una iglesia nueva. Es el libro que ha escrito mi amigo Austen Iberich, el biógrafo más completo del Papa Francisco. Acaba de publicar un libro que es La iglesia que sueña Francisco. Ahí está presentando su biografía en mi universidad, con el rector César Buendía. Ven, Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. El nuevo libro del Papa Francisco. ¿Qué dice ahí? Hoy, millones de personas se han preguntado a sí mismas, ¿dónde podrían encontrar a Dios en esta crisis? Lo que me viene a la mente es el desborde. Veo un desborde de misericordia derramándose a nuestro alrededor. Los corazones han sido puestos a prueba. La crisis ha suscitado en algunos un coraje y una compasión nuevos. Es lo que me gustaría que sacásemos de esta charla. Soñar un nuevo Perú al hilo del ejemplo de Santo Toribio y al hilo del sueño del Papa Francisco. ¿Qué hizo Santo Toribio en tiempos de pandemia? Miren, hay una anécdota preciosa que nos narra el que fue su inseparable ayudante, Sancho Dávila. Yo he escrito un artículo, Sancho sin panza nos habla de un Quijote sin mancha. ¿Por qué? Porque Sancho Dávila conoció a Santo Toribio cuando tenía ocho años, cuando estaba como inquisidor en Granada. Y desde ese momento hasta el 1606, o sea, desde 1576, hasta 1606 va a estar siempre con él, Sancho Dávila. Le va a acompañar como su ayudante. Fíjense lo que declara en el proceso de beatificación y en un momento en el que le reclaman que dé testimonio de cómo era Santo Toribio. Por abreviar, dice, y darse prisa, cuando tenía que confirmar, no se sentaba, sino que hacía muchas hileras de los indios e iba por cada una de las hileras confirmando a pie, sufriendo su olor, su hedor, que en algunas partes era insufrible, en especial en el tiempo de las viruelas. ¿Qué son las viruelas? La COVID de ese tiempo, de 1592. Dice, y en especial, en el tiempo de las viruelas y peste general que hubo en este reino, que por estar todos los indios en sus casas caídos con la dicha enfermedad, se andaba el dicho señor azobispo de casa en casa a confirmarlos, sufriendo el hedor pestilencial y materia de la dicha enfermedad. ¿Qué nos está indicando aquí este testimonio de su ayudante, Sancho Dávila? Que en tiempos de Santo Toribio no cerró las iglesias, que en tiempos de Santo Toribio él fue por las casas de los apestados y a ellos les enviaba, eran otros tiempos, pero ahí tenemos el ejemplo de Santo Toribio en ese momento tan delicado. Miren que su ejemplo tiene mucho que ver con lo que el Papa Francisco nos está hablando ahora en la Fratelli Tutti, todos hermanos, que el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal, que Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Ese es el ejemplo de Santo Toribio. ¿Qué es lo que nos habla el Papa Francisco en esta última encíclica? Que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, como Cristo. Que tenemos que ser la encarnación de la parábola del buen samaritano. Que la pandemia tiene que seguir suscitando buenos samaritanos. y para ello pues tenemos a Santo Toribio, patrono de los obispos de Latinoamérica. Fíjense, hasta el 2006 que celebramos el cuarto centenario de su partida para la eternidad, solamente había un obispo canonizado. Ahora hay cuatro. Ahora hay cuatro. Junto a Santo Toribio tenemos al obispo Romero, tenemos también a un obispo mexicano y tenemos también un obispo venezolano. Aquí el Papa nos está hablando. En el 2018 les está hablando a todos los obispos del Perú. miren ahí a Monseñor Bambarén que en paz esté y a Monseñor García Calderón este Monseñor mira que se me olvida Salvador Piñeiro que era en ese momento el presidente de la conferencia episcopal. ¿De qué les habló? ¿De qué les habló el Papa Francisco? De que Santo Toribio era el nuevo Moisés que había cruzado las orillas no solamente la orilla geográfica sino la orilla cultural y la orilla de la caridad y ahí están venerando a la reliquia más importante que tenemos de Santo Toribio su cráneo y los huesos que se veneran justamente en esta capilla del Palacio Arzobispal. aquí tienen a Papa Francisco con el Padre Pedro Hidalgo que estaba como maestro de ceremonias y con todos los obispos recordando su figura y aquí miren qué regalo le está haciendo Monseñor Salvador Piñeiro a San José como patrono del Perú porque tiene una gran devoción el Papa Francisco una imagen de Santo Toribio del Perú profundo en Pataz donde hay un encuentro de dos imágenes de Santo Toribio que se encuentran esta imagen se la llevaron a Trujillo y hubo un gran encuentro del Papa Francisco con más de 40 vocaciones Marianas de los santos y entre otras Santo Toribio de Pataz que lo llevaron caminando hasta Trujillo para ese encuentro yo podría hablar horas y horas de Santo Toribio pero quiero darles lo más reciente miren qué interesante el nuevo directorio de Catequesis después de 30 años dedica dos páginas a Santo Toribio del único santo que hablan en este nuevo directorio de Catequesis miren que estamos hablando de toda la iglesia de todo el mundo ahí propone el nuevo directorio tres bases para actuar no el testimonio porque la iglesia no crece por el proselitismo sino por la atracción la misericordia porque crece por la proclamación de la fe y el diálogo libre y gratuito que no obliga pero que a partir del amor contribuye a la paz el nuevo directorio de Catequesis habla de Santo Toribio miren lo que dicen así pues este nuevo directorio se pone bajo la protección de este gran catequista el año pasado el día de la Virgen de Lourdes yo estaba en Brasil en Brasilia inaugurando este curso académico de la universidad que tiene el camino neocatocumenal en Brasilia y ese mismo día me llegó el documento de querida Amazonía en el número 62 miren lo que dice el Papa Francisco yo estoy ahí en la inauguración del curso porque me pidieron que les hablase de este tema Santo Toribio modelo evangelizador para el sino de la Amazonía el anuncio indispensable en la Amazonía es el que nos ayuda a reconocer a Cristo en ellos porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios que los ama infinitamente así el querigma o sea ese primer anuncio y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonía y que es lo que vivieron grandes evangelizadores de América Latina el Papa solo cita dos Santo Toribio Morovejo y San José de Anchieta evangelizador del Brasil aquí tenemos el momento de ingreso del nuevo arzobispo Monseñor Carlos Castillo ahí tienen la imagen primera la primera escultura que se hace de Santo Toribio que está en la capilla de la catedral y ahí están sus reliquias pues ahí nos dijo la figura de Santo Toribio Monseñor Carlos Castillo es muy importante porque supo mirar la grandeza de este país de su arquidiócesis enorme y supo ir resolviendo problema por problema caminando en un éxodo permanente en todo el territorio de la arquidiócesis si tuviésemos que resumir en tres minutos la vida de Santo Toribio lo haríamos con estas fechas y acontecimientos 1538 o sea en el primer tercio del siglo XVI nace en Mallorca Valladolid España 1551 hace los estudios de gramática que sería como los de secundaria y humanidades ya en Valladolid fíjese que Valladolid en ese momento es la capital mundial la capital mundial ¿por qué? porque ahí nace Felipe II ahí murió Cristóbal Colón ahí llegó Hernán Cortés después de la conquista de México ahí estará el padre de las casas disputando con Ginés de Sepúlveda de ahí va a pasar a Salamanca porque tenía un tío don Juan de Mogrovejo y ahí estudiarán derecho initroque o sea es derecho canónico y derecho civil en 1571 peregrinando porque tenía ya amigos y porque quiere de alguna manera también descansar hace la apregnación a Compostela y se licencia en derecho luego comienzan los cursos de doctorado en el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo esto es muy importante porque va a mandar luego la pauta de este Colegio Mayor en lo que en la actualidad es el Colegio Seminario Santo Toribio donde nosotros jugamos a fútbol ¿verdad? cuando no hay pandemia y que conocemos muy bien y que es la institución educativa que lleva más años en toda América fundado por Santo Toribio bien desde el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo en Salamanca va a ser nombrado cuando estaba a punto de ser doctor no pudo terminar el doctorado porque fue nombrado inquisidor en Granada y cuando estaba como inquisidor en Granada es propuesto como arzobispo para Lima fíjense que él no ha ido nunca a un seminario él había hecho solamente estudios laicos pero a pesar de todo como tenía un gran componente teológico le van a ordenar de sacerdote le van a considerar como obispo y va a embarcarse para Sevilla en 1580 llega en tres meses a Paita y el 12 de mayo entra en Lima enseguida celebra el tercer concilio limense fundamental ya veremos porque ahí se va a organizar van a ser las pautas para la organización de la iglesia en América y porque ahí va a ordenarse la publicación del catecismo del sermonario del confesionario será el primer libro de América del Sur y luego a partir de ahí van a ver que o bien celebra un concilio o un sínodo o va a estar de visita primera visita diocesana después del tercer concilio funda el monasterio de Santa Clara que está en barrios altas donde luego cuando fallece envía pidió que se guiase su corazón y ahí está la reliquia donde va a ingresar de Clarisa su sobrina y donde estuvo a punto de entrar Santa Rosa de Lima 1591 la fundación del seminario después convoca otro concilio después inicia la segunda visita y luego ven que hay o visitas o concilios porque lo más importante de Santo Toribio es como abogado que era es la legislación y la visita no la visita del médico sino la visita del Perú profundo para conocer muy bien la realidad y para evangelizar justo en el curso de la visita el 23 de marzo de 1606 muere ensaña y además se muere cantando un salmo que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor al año siguiente sus restos van a ser trasladados a Lima por eso se celebra la fiesta el 27 de abril aquí en América y no el 23 de marzo como en todo el mundo porque fue el momento de su muerte 23 de marzo de 1606 su muerte y la llegada de sus restos 27 de abril de 1607 1679 su beatificación 1726 su canonización con San Juan Pablo II a instancia del Cardenal Andásuri y de todos los obispos va a ser nombrado patrono del Episcopado de Latinoamérica ahí les presento mi libro Crisol de lazos solidarios que si alguno no lo tiene me lo puede pedir y yo con mucho gusto se lo envío por en PDF voy a recorrer brevemente lo que yo he escrito en este libro Crisol de lazos solidarios tiene 10 puntos la introducción que es el encuentro entre España y el Perú raíces formación el contexto peruano la legislación el pastoreo y misión su personalidad el proceso hacia los altares la memoria que perdura y la conclusión aquí tenemos una imagen que está en Santa Clara en Barrios Altos donde está el monasterio de Santa Clara siglo XVI hay tres acontecimientos fundamentales el concilio de Trento un concilio de Trento donde se van a diseñar la organización de la Iglesia mundial fíjense que ha habido dos concilios fundamentales la época moderna Trento la época contemporánea el concilio Vaticano segundo y aquí la derrota de los árabes en Lepanto que decidió la suerte de la Europa cristiana es en ese momento es en ese momento cuando hay que insertar la figura de Santo Toribio porque él que es lo que va a hacer por lo que hace San Juan Pablo segundo con el concilio Vaticano segundo aplicarlo Santo Toribio va a aplicar el concilio de Trento aquí en América a través del concilio limense tenemos el momento en el que vive es el siglo de oro de España ahí tienen un gran pintor el greco tenemos Carlos V Felipe II el escorial la fachada de mi universidad de Salamanca Santa Teresa de Jesús y el encuentro de España con el nuevo mundo aquí tienen una foto del cardenal Vargas Alzamora sucesor de Santo Toribio que llegó a Valladolid en 1992 y ahí está con el arzobispo de ese momento Monseñor Delicado Baeza es como un encuentro entre Perú y España el primer retrato que se conoce de Santo Toribio fíjense que todavía no tiene la ureola no tiene la ureola porque se considera que es uno de los primeros está en la colección Barbosa podría decir mucho pero me quedo con lo que dijo el Papa Francisco que él es un nuevo Moisés Monseñor Carlos Castillo habla de la mirada ancha y como llegó hasta el Perú profundo el Papa Francisco en querida Amazonía ya les he leído en el 2020 como se le señala como paradigma y modelo de catequistas aquí estamos en la presentación de mi libro visual de lazos solidarios en el 2000 ven que está el doctor José Antonio del Busto el padre Armando Nieto que en paz esté el nuncio de su santidad y Monseñor Lino Paniza que está creando una planta de oxígeno en Carabahillo le hemos estado apoyando ya tiene toda la plata y ya lleva varios días que es el fundador de mi universidad quien editó el libro estamos en la época moderna en el renacimiento en una época de cambios y sobre todo en un cambio de época la chispa del renacimiento el valor divino de lo humano un pintor emblemático el greco esta es una exposición que organizó el banco de crédito para presentar todas las obras restauradas del banco de crédito y que son la mayoría de este momento del renacimiento el día pasado hablamos de un peruano que va a ser el puente en que va a traer el renacimiento de Europa aquí al perú el inca garcilaso es en ese momento en el que vive santo toribio esta es la portada de la historia general del perú ven el gran amor que tenía el inca garcilaso a la virgen maría y un gran pintor que podemos decir que es como el greco pero aquí en el perú el biti ahí tienen ese cuadro tan precioso la coronación de la virgen y vamos a sintetizar con imágenes las raíces de santo toribio ahí tienen el castillo de morovejo en santander la ermita de mayorga aquí donde nació su madre en villa quejida y donde él vivió en algún momento ahí tienen la ermita de mayorga ahí una estatua dedicada ya un busto de nuestro tiempo la reliquia que se venera en la parroquia el cardenal sucesor de santo toribio con el arzobispo de Valladolid en ese momento monseñor Braulio que estuvo también aquí en el Perú y ahí están las monjas dominicas entre ellas hay una peruana ahí está que fue como un regalo que 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 le dio la diócesis de Valladolid de 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 Lima a Valladolid con motivo del 92 saben que santo toribio tuvo una hermana religiosa dominica que está enterrada ahí sor María una gran fiesta para recordar cuando llegó la primera reliquia de santo toribio tres imágenes para recordarnos tres momentos aquí tenemos la devoción que le tenía santo toribio a la virgen María que le curó de un bobanillo una una ruga que tenía en la mano ¿no? y que es una estatua que está en Valladolid esto es una estatua de mármol que hay en Salamanca que recuerda que hubo un momento en que santo toribio cuando estaba como estudiante se quiso hacer religioso religioso distanciense y tuvo una aparición de la virgen en que le dijo que tenía que seguir como laico que Dios le llamaba para otro 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 menester y aquí santo toribio como licenciado los años de formación aquí tenemos Villaquejida aquí tenemos Valladolid Salamanca y Compostela una imagen más detallada de la piedad ante la que rezaba santo toribio aquí está la fachada de la universidad de Valladolid donde estudió aquí tenemos la la casa en el colegio universitario esta es una estatua de fray Luis de León donde está la universidad de Salamanca y esta es también la imagen que les de la que les hablaba antes que recuerda el momento en que santo toribio pues tuvo pues esa inclinación para ser religioso de fondo está como la biblioteca que heredó de su tío Juan de Mogrovejo y que se trajo para el Perú aquí está enterrado su tío don Juan de Mogrovejo en la catedral vieja de Salamanca y ahí está la fachada de la iglesia de San Esteban donde estudiaron muchos dominicos que van a ser misioneros aquí en el Perú empezando por Valverde Loaiza y Francisco Vitoria el padre de los derechos humanos que enseñó en Salamanca en frente de de esa fachada está la casa de la milicia de Santa María y una residencia universitaria estupenda en Salamanca en Compostela donde fue como peregrino yo he hecho esa peregrinación con mi hermano Juan Luis desde Salamanca hasta Compostela bien esta es una imagen de Granada donde estuvo como inquisidor Granada y vamos a ver ya el contexto peruano en el contexto peruano él va a visitar pues el Perú profundo esto está aquí ves donde él confirmó a Santa Rosa entonces es fundamental la tarea de visitador de recorrer el Perú profundo y al tiempo que recorre el Perú profundo va a legislar este es el tesoro de la documentación toriviana que a mí me ha tocado investigar la regla consueta que está arriba el libro de las visitas que yo he transcrito y los concilios y sínodos miren Santo Toribio tenía tal pasión por la ley porque él fue abogado su padre fue abogado su abuelo abogado su datarabuelo abogado todos eran abogados y él esta es una imagen que está en la iglesia de la recoleta hay un cuadro precioso donde está con el concilio el tridentino y que es una expresión de lo que fue Santo Toribio a mí me recuerda mucho a lo que fue el cardenal Landazuri el cardenal Landazuri fue también abogado y estudió derecho canónico por eso fue un gran legislador es la portada de un libro que hemos editado en la facultad de teología el tercer concilio limense al lado de la facultad de teología tenemos el seminario estas imágenes me las hizo el padre Alfonso Tapia que saben que fue seminarista en Santo Toribio y son dos reliquias la del dedo con la que confirmaba y la de la mitra esta es la portada de un libro de casi 400 páginas que yo he publicado sobre la historia del seminario de Santo Toribio esta imagen es Luna Pizarro ustedes saben que Luna Pizarro fue el primer presidente del congreso de la república en la independencia y que después fue arzobispo en el momento de la independencia se cerró el seminario pero luego se reabre y aquí está este cuadro recordando el momento en que Santo Toribio perdón Luna Pizarro Luna Pizarro le va a dar el permiso a Pedro Rodríguez que es el rector del seminario de Santo Toribio en 1850 esto es la bóveda de la capilla del seminario de Santo Toribio que ha hecho un joven un joven de del grupo del padre Hugo de Chensi estuvo ahí tres meses y dibujó la bóveda con los santos peruanos o sea este es de hace unos meses con Santo Toribio y aquí tienen algunos algunas muestras del catecismo de Santo Toribio si pueden apagar se escucha ruido se escuchan ruidos ahí muy bien uno de los frutos del tercer concilio limense es justamente el catecismo que se va a publicar en todos los idiomas como el Pukina Luis Jerónimo Oré lo va a publicar por ejemplo en Pukina aparte de Quechua Aymara ahí tienen el catecismo miren que iniciativa tan interesante la Biblioteca Nacional de Lima en plena pandemia en plena pandemia está ofreciendo en su repositorio digital ustedes entran en la web de la Biblioteca de Lima y pueden ver todo toda esta obra que es la primera publicada en el Perú la doctrina cristiana el catecismo aquí tienen esta imagen Santo Toribio como fundador de instituciones ahí está con su sobrina su sobrina que fue una de las primeras clarisas en barrios altos y que era íntima amiga de Santa Rosa ese cuadro está allá en Santa Clara él él va a apoyar la Universidad de San Marcos va a apoyar el arte y Santo Toribio no solamente es un gran santo sino que es una fábrica podríamos decir de santos porque gracias a él y al millón que va a confirmar entre otros a San Martín y a Santa Rosa pues tenemos como la inauguración del Perú ensantado podríamos decir que él pone en marcha una cultura de santidad este es un libro en el que he tenido la suerte de colaborar y hacer cuatro biografías y que la pueden bajar de internet está publicado por por telefónica y que yo propuse que fuese esta la portada es un vitral que está en la basílica de María Auxiliadora porque a mí me parece que la gran riqueza del Perú no solamente son las tres que aparecen en su escudo la riqueza mineral animal y vegetal sino que su gran riqueza como recuerda ese vitral son sus santos y santo Toribio es el gran misionero se ha dicho de él que fue como una rueda en permanente movimiento aquí tienen lo que es un altar portátil que está en la catedral él cuando iba caminando llevaba también este altar portátil para la celebración de las misas sabe que recorrió 40.000 kilómetros o sea habría dado la vuelta a la tierra por eso que le diría a Pedro Castillo que le diría a Keiko conoce la realidad de primera mano Santo Toribio estuvo de los 25 años 17 17 en el Perú profundo que en ese momento solamente había dos diócesis la de Cusco y la de Lima entonces yo he publicado este libro el de las visitas es la transcripción de lo que hay ahí en la catedral 40.000 kilómetros fíjense en Coahillo en Ica en Guañet en la Sierra de Lima donde celebró uno de los sínodos esta es una página del libro de las visitas que comienza miren en siete días del mes de julio de 1593 Carabahillo aquí empieza la visita y ahí está confirmando a Santa Rosa Quibes es como la capital de la santidad porque fue el encuentro de Santo Toribio donde va a confirmar a Santa Rosa yo estoy ahí con el grupo de mis alumnos de la sede Sapiense visitando Quibes y ahí está Monseñor Lino que todos los años el 7 de octubre peregrina con toda la diócesis hasta la casa donde se recuerda ahí a Santa Rosa donde está enterrada su hermana mayor el libro de las visitas es una joya recuerda por ejemplo pues lo que es Chavín ¿no? recuerda también cómo eran las lenguas miren este historiador de Bélgica Adelaide Leiden gracias a a mi libro él ha hecho un trabajo para ver cómo estaba el mapa lingüístico del Perú en tiempos de Santo Toribio y Santo Toribio fue hasta el pueblo de Pedro Castillo y mira lo que dice en el pueblo de Chota visitó con él y su visitador Figueroa y al John que había 443 indios tributarios y 215 reservados o sea que no tenían que pagar tributo pero todos los que había eran 1638 de confesión y 1890 o sea había todavía algunos que no se habían bautizado todavía todo lo cual pareció por la revisita y entonces cuenta ahí pues detalles de este pueblo Tacabamba hay numerosos testimonios de las visitas en las visitas Santo Toribio obro milagros como aquí en Macate en Chimbote ¿no? bueno podríamos decir mucho en el libro que yo les voy a enviar de Crisol de Lazo Solidarios pues nos recuerda la personalidad y esto va para Keiko y va también para Castillo dicen de Santo Toribio los testigos que a veces se le escuchaba antes reventar que cometer un pecado venial ¿ustedes creen que Santo Toribio podría mentir después de esto? pues ojalá que nuestros candidatos no mientan nunca y que le declaren la guerra a la corrupción o sea tener transparencia fíjense cuál era su lema ¿no? antes reventar antes morir no como decía Domingo Sabio antes morir que cometer un pecado mortal antes reventar y morir que cometer un pecado venial una llamada ¿no? a la pureza de vida a la santidad a los valores esta imagen que me encanta es de la devoción de Santo Toribio por la Virgen y aquí ya esta foto la tomé yo de Simancas el castillo de Simancas en Valleolid donde se está recordando pues el momento de la beatificación de Santo Toribio y este es un cuadro que me ha enviado un historiador chileno Millar Corbacho que habla del proceso de canonización yo he participado hablando de Santo Toribio en muchos eventos ¿no? por ejemplo fíjense con ingenieros hubo un simposio sobre el agua la tecnología y ritual y yo hablé de los milagros del agua en Santo Toribio este cuadro precioso nos habla del milagro de Macate porque había una gran sequía y le pidieron los vecinos que rezase ¿no? Santo Toribio se encomendó rezó y con su báculo pues va a darle a la piedra como un nuevo Moisés y va a brotar agua esto se recuerda a todos los años en Macate ¿no? el agua milagrosa de Santo Toribio cuando estuvo el Papa Francisco comentó justamente este cuadro del milagro de Macate lo que pasa es que esta es otra versión que hay en Roma esta que les estoy poniendo está en el museo de Monseñor Brasini de la Catedral y esta es otra versión pero que hay en Mayorga y esta otra versión que está en mi querida Salamanca y esta es otra versión que me la ha mandado el padre Jaume Benaloi y que es la que se guarda en el propio Macate y terminamos la memoria que perdura en Saña con esta reliquia este es el poblado de Guadalupe de Pacasmayo donde ya Santo Toribio empezó a enfermarse y aquí ya estamos en Saña donde él pues va a entregar su alma al Señor es una imagen que se recuerda de Saña este es el 23 de marzo del 2006 donde hubo una gran celebración con todos los obispos con el nuncio ahí fue donde murió Santo Toribio son las ruinas de la iglesia y ahí la imagen de Santo Toribio y Brando Briones un grandecimista amigo de Nicomé de Santa Cruz que le ha dedicado un canto a Santo Toribio ¿no? y ahí está un recuerdo que todavía se guarda ¿no? de donde murió Santo Toribio la lápida y ahí estoy donde dice no es nuestro el tiempo el tiempo es de Dios que recuerda muy bien Sandro ¿verdad? ¿y saben quién tuvo la iniciativa? pues Jeude de Simons cuando estuvo como gobernador ahí en ese tiempo este es un poema precioso del Agustino y aquí estoy en Madrid en una imagen que le dedica la Conferencia Episcopal Española a Santo Toribio un cuadro precioso de Ruknik y lo que está a la izquierda está en la Catedral Nueva de Salamanca y esta es una imagen que a mí me me compartió Monseñor Miguel Ibiza en Paz Esté que estaba en su casa ahí en el Callao bien pues un santo un hombre y este es el regalo que se le dio al Papa Francisco miren este mosaico donde está Cristo y Santo Toribio como constructor de la iglesia rodeado de los santos las últimas palabras del Papa en las palmas hoy el Señor te invita a caminar con él la ciudad te invita a que seas discípulo misionero alégrate que el Señor está contigo muy bien que el Señor